saludo bienvenido nuevamente hoy tengo un pequeño recorrido desde el aeropuerto de nueva nueva jersey si tú no sabes a dónde queda quédate en este vídeo y te mostraré lo impresionante de este aeropuerto ahí tenemos lo que es la torre de control está en la terminal c hay aquí todos los vuelos internacionales vienen cayendo en la terminal c o b no importa el país inmigración está aquí en la terminal c y terminal b esta es la terminal c aquí mayormente está cuando tú vas a llevar un área y sabores hello everybody right now es ante nueva aeropuerto y estamos entrando a la terminal a son tres terminales a b y c prontamente tendremos la terminal d porque estamos en construcción tenemos una nueva terminal y era la actualmente la que están apreciando aquí es la terminal a vieja ahora mismo la tenemos al fondo a la derecha la nueva terminal nuevecita esta va a ser la terminal b está en remodelación esta anteriormente era la terminal a está totalmente cerrada por remodelación ahí teníamos lo que era delta y un área americano y jeblu aquí tenemos la terminal b que será después la terminal c ahora mismo en la terminal b esto es un pequeño recorrido de east costa travo o de ruta mostrándote todo acerca de tu vecindario este es un pequeño recorrido de east costa travo o de ruta este es un pequeño recorrido de ruta como pueden apreciar aquí ahí ya viene el trencito te mueven de todas las terminales aquí llegan todos los vuelos internacionales aquí llegan todos los vuelos internacionales impresionante terminal c el nuevo aeropuerto en un nuevo aeropuerto aquí creo que 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 Y ya está. Y ya está. Maybe rain right now. 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 Gracias. 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 No le cabe la maleta. La gente por tener vehículo eléctrico. Debe comprarse un vehículo amplio. Para poder trabajar cómodo. Que te vale que te economice gasolina. Y no trabaje cómodo. Mira cuánto tiempo tiene ese chofer. Montando tres maletas. Dos de los directores. No se venden los que quale suficientemente. Si no estén. Los directores. Ciencias. No限uó. Lo mismo. Algo. Algo. Derecho. 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 Delicia. Derecho. Derecho. Lástoma. Gracias por ver el video.